Amigos de YouTube, bienvenidos a una aventura más y nos encontramos en Punta Larga, un pueblo muy conocido por sus viñedos. Se especializan en vinos y de vender pastas artesanales. Sin más preámbulo y palabrería, vamos allá. Gracias por ver el video. Amigos, primero que todo, este pequeño pueblito se encuentra entre Duitama y Notza. Y para subir acá hay que hacer una pequeña desviación para subir a los viñedos de Punta Larga. Como comúnmente se puede encontrar en internet como los viñedos de Notza, porque esto es como territorio de Notza. Además de eso, te dan una degustación. No sé si la degustación es gratis o hay que comprar un vino para que den la degustación. No sé, la verdad no sé porque tengo que ser muy sincero con ustedes amigos y es lo siguiente. Este es un viaje muy improvisado por parte de dos amigos donde yo me estoy quedando que decidieron venir acá a comprar unos vinos, adquirir unos vinos y no sé si dan una degustación. Pero si dan la degustación, yo voy a grabar la degustación para ver cómo se hace esto. Además de eso, acabo de ver algo sumamente interesante en el cual hay un pequeño tronco con un letrero que dice no tocar. No me sé la historia de este tronco, pero se lo voy a mostrar y además de eso, voy a averiguar por qué no se puede tocar este tronco. Lo que pasa es que yo acabo de entrar y me interesó por qué no se puede tocar el tronco. O sea, me causó mucha curiosidad. Sí, sí. ¿Por qué no se puede tocar el tronco? Lo que sucede es que ese es un árbol muy antiguo que se tenía acá en el viñedo de Punta Larga y fue partido por un rayo. Y a lo que fue partido por un rayo quedó esa figura. Y es la figura femenina. Entonces por eso no se puede tocar y por eso lo tenemos ahí como una gran reliquia. Ok. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Mi pregunta es la siguiente y que no se la hice a la niña y es, ¿será que esto es un amuleto de la suerte? Está por verse. Está bien, no está maurado. Y no se dio el frasco, sino lo destilaron y lo guardaron. ¿Qué hubieramos traído uno pa'l descorche? ¿Cuando huele, a qué te huele? ¿Te huele raro, si no? ¿A qué? ¿Te huele raro? Sí. Un toque. La agarra fresquecita, sabes cuál está buena y listo. Fin tiene. El otro fin de semana que yo le digo, por favor Dios, tu prima me va a contestar mi amula. Ahí tengo la cadastra de negra. ¿Cuál prima? Ah, la prima y parla. ¿Cuándo venga? No, hay que quedar ciego. Esto no es maldita. Oye, que les sirve esas maquiavélicas, maldita sabrosas. Aquí leí por donde, muchacho. Espera, espera, ayuda. Quiero que me diga. No, aquí tenemos un alchazo. Son de 109 mil pesos. Voy a hacer el próximo de Breaking Dad. Ahorita empieza a hacerme esta fe. pero tu no la probaste esa vaina, tu la probaste no, no la aprobado pero no te has la oportunidad de probarla por la primera pero tu sabía picho con masi picho una nata tu cual le diste, cual cerveza le diste a el no, es que no la supo servir yo le dije como la sirve en el cucho esta la levadura y en qué hizo él le hizo todo lo contrario yo probé la que tú le diste la que tú me diste a mí cuando llegue acá una primera o la prima o la cerveza maquiavélico yo acostumbrado a tomar ese y ahora salió un y ahora hizo un y que la crema ley ella hay que hacer la que la pruebe se tiene que servir para que se la pruebe si después cuando uno está exportando a hacer eso por todo el mueble nunca le probé la cerveza eso es levadura la idea de este proyecto la tuvo el dueño del lugar que es el doctor marco quijano desde que él estaba niño él estaba en una finca firavitoa con el papá y en firavitoa habían unas plantas de uva que se conoce como la misión que fue una planta que trajeron los jesuitas en sus misiones de conversión religiosa hace como 400 años acá en la región entonces ellos tenían esos cultivos porque a veces les quedaba más fácil producir vino acá que esperar que llegaran las embarcaciones pues porque ellos necesitan el vino para sus conversiones religiosas valga la redundancia entonces las plantas todavía estaban sembradas en algunas fincas de firavitoa y en la época como de niñez juventud del doctor él estaba con su padre en esas fincas y le dio una copa de un vino que se llama chatou de quem como el castillo es la traducción es un vino francés y pues en esa zona en sogamoso y firavitoa por la influencia de aceriaspas del río y por la parte ganadera de sogamoso en esa época había mucha influencia de franceses por la zona y ellos también decían que estos climas eran parecidos a unos climas otoñales de ese país entonces el papá del doctor dijo mire mi hijo pruebe esto y le dio una copa un sorbo de la copa de vino y le dijo esto tan bueno sale de esa marca y le mostró la planta de uva entonces el doctor se puso a pensar que pues si estaba esa planta de uva y el papá de él tiene tenía una sienta que se llama la sienta san marco en sogamoso y manejaba frutales que requieren condiciones climáticas similares a las que necesita la uva acá en el trópico para desarrollar entonces se puso a pensar bueno pero si está esa planta porque acá no se puede hacer como un vino no entonces se quedó como con esa idea pero ya la vino a formar muchos años después él estudió en la usana en suiza francesa el estudio química y realizó posteriormente un doctorado iba a la rendencia un postdoctorado en europa y ya de ahí pues como estuvo en regiones vitícolas tradicionales europeas él siguió como formando sus conocimientos para llegar a empezar este proyecto que inició en el 82 en el 82 o sea después de 400 años acá en esta zona el proyecto pionero en vitivinicultura nosotros en el 1982 inició el doctor marco con este proyecto de extensión vitivinico y honestos amigos si han llegado a este punto solamente quiero decirle muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta aventura en el viñedo de punta larga solamente te quiero pedir que te suscribas que me regales un buen like y que compartas con uno de tus colegas aventureros no sabes cuánto me ayudas haciendo eso sin más nos vemos en otra aventura más chao chao